... Muy buenos días a todos y a todas, gracias por estar aquí... ...gracias por bienvenidos a Las Galletas, al municipio de Arona... ...en un marco que en apenas dos semanas va a acoger uno de los eventos... ...más importantes, de los más potentes de la comarca sur... ...y sobre todo de la isla también, que es Arona en Colores... ...quiero dar las gracias sobre todo a la presidenta que hoy me acompaña... ...de la zona comercial abierta, que se encuentra con nosotros... ...Ana Luisa, aquí de Las Galletas, tanto a ella como a la concejal también... ...y la compañera de la corporación, que es en este caso Raquel García... ...como ustedes conocen, responsable del área también de promoción económica... ...y que me acompaña en esta presentación. Y tengo que decir que en esta presentación, que como acogemos aquí... ...en Las Galletas y tenemos la posibilidad nuevamente de hablar... ...de comprender y entender esta gran zona comercial... ...y de lo que mismo entraña, porque creo que lo que tenemos que decir... ...que la esencia de este acto, de este evento que vamos a desarrollar... ...la esencia es justamente la que tenemos, que es el comercio y la familia... ...y eso es tremendamente importante para nosotros. Y gracias al trabajo que hacemos de manera coordinada, especialmente... ...a esa buena coordinación, al ejemplo de cómo trabaja la institución... ...en el lado público, pero también en la responsabilidad... ...que tienen las zonas comerciales abiertas, en este caso... ...el sector empresarial, vamos de la mano, hacemos equipo... ...y volvemos a situar en el epicentro de esta comarca sur... ...un evento de estas características tan importantes. Aronan Colores, junto a todos los establecimientos... ...van a animar esta localidad, van a darle un buen día a la familia... ...y sobre todo van a poder posibilitar comprar algo... ...sentir también la alegría que se organiza y se dinamiza con todo el cariño... ...y que va a generar una gran actividad económica en esta zona... ...y sobre todo que va a dar empleo al municipio. Algunos datos que me gustaría compartir con ustedes... ...son justamente que en ediciones anteriores, en los últimos años... ...hemos podido sumar hasta más de 20.000 personas... ...que a lo largo de la jornada han podido disfrutar de este evento. De manera especial, trasladarles que Aronan Colores este año... ...como invitado principal tendremos al grupo de los Gofiones... ...que también formará parte de las diferentes actividades... ...y de este también sentido a la pertenencia, a las raíces... ...y lo que es también nuestra cultura, por lo tanto también estará presente... ...y también va a tener una implicación activa. Si los Gofiones forman parte de esta acción, también tenemos que decir... ...que los grupos folclóricos, también deportivos, grupos... ...también que forman parte del Ayuntamiento de Arona, del conjunto del municipio... ...van a poder participar. Sin más, le dejo la palabra a Ana Luisa... ...y luego tomará la palabra la concejal de Promoción Económica... ...que cerrará este acto. Ante todo, gracias a todos los medios aquí presentes... ...se agradece muchísimo porque creo que Las Ayetas merece esa difusión... ...también tanto a Raquel como a Julián por estar con nosotros... ...y bueno, ante todo creo que es importante recalcar que para nosotros... ...en Las Ayetas es importantísimo estar a una colores... ...creo que es el punto de inflexión a volver de nuevo a la normalidad... ...si hay suerte... ...y sobre todo para volver a posicionar a Las Ayetas en el lugar que corresponde. Agradecer sobre todo también a los asociados porque creo que... ...los tiempos tan complejos que estamos viviendo... ...el seguir aportando su granito de arena a la asociación es vital... ...y un punto importante a los patrocinadores que van a colaborar con nosotros... ...que aparte del ayuntamiento evidentemente que siempre ha estado en nuestra mano... ...y promoción económica, perdón... ...el Grupo Hidráulica, la Marina del Sur... ...que nos ha echado un cable bastante grande con empresas de la Marina... ...y sobre todo lo dicho, a los asociados por el apoyo... ...el esfuerzo tan grande que están haciendo... ...y que creo que este año es el punto de inflexión para volver otra vez a la normalidad... ...gracias de corazón y espero que les guste, que disfruten... ...dentro de la zona comercial hemos hecho bastantes cositas creo que nuevas... ...y que creo que va a ser una Arona en colores bastante diferente y divertido. Buenos días a todos y a todas, agradecer también la presencia hoy aquí... ...y también sobre todo, bueno ya el alcalde se lo transmitió a la presidenta de la zona comercial... ...pero desde luego para el ayuntamiento y para mí como responsable del área de promoción económica... ...es importante pues el trabajo que realizamos de la mano... ...que realizamos conjuntamente la zona comercial y el ayuntamiento... ...porque en ese trabajo pues todas las acciones que realicemos... ...tanto desde la zona comercial como desde el propio ayuntamiento... ...pues en esa coordinación, en ese trabajo conjunto pues siempre repercutirán mejor... ...en los comerciantes de la zona, en este caso de las galletas que creo que es lo importante... ...que las acciones que tomemos pues repercutan. En Arona en colores pues como ya bien ha dicho el alcalde... ...este sería el décimo año o hace diez años que iniciamos esta andadura con Arona en colores... ...es un evento que se ha ido consolidando como ustedes bien saben a lo largo del tiempo... ...la pandemia nos evitó un año, el año pasado es verdad que hicimos pues dentro de la pandemia... ...nos permitió pues un guiño a lo que es Arona en colores... ...pero si es verdad que este año, este 2022 entendíamos que Arona en colores... ...tenía que volver a ser el evento que se merece Arona y que se merece el sur de la comarca... ...y en eso estamos pues trabajando muy ilusionados y estamos convencidos de que... ...bueno que va a ser un gran evento al que invitaremos a todos a estar aquí pues ese 11 de junio ¿no? ...tenemos novedades en cuanto a que bueno hemos intentado también que ese evento... ...que es sobre todo mantener su esencia que es el comercio, lo que es el tejido empresarial... ...de las galletas y sobre todo las familias ¿no? ...y basado en esos dos ejes principales pues hemos establecido todas las actividades... ...que como bien ha dicho el alcalde van desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche... ...en distintos escenarios, en distintos puntos... ...contamos como novedad este año pues con una zona para lo que es la artesanía... ...lo que es el folclore, lo que... ...para que nuestros grupos también del municipio pues actúen y pues destacar en sí... ...este papel también que también la artesanía pues lo ha pasado muy mal... ...durante todo este periodo de crisis pues también que tengan su espacio... ...tendremos también en el escenario principal pues distintas actuaciones... ...a lo largo de todo el día y también ahí actuarán los grupos del municipio... ...academias de baile, comparsas para darle también pues visibilidad al trabajo... ...que desarrollan sobre todo pues con los niños del municipio y que es importante... ...para ellos también formar parte porque Arona en Colores entre otras cosas... ...es también pues esa participación ciudadana, participación de todos los... ...los vecinos del municipio y así queremos que se vuelva a hacer otra vez ¿no? Bueno pues con esto damos por concluida esta rueda de prensa... ...como dije antes la atmósfera que se respira en estos días previos antes de la celebración... ...es muy buena, la implicación de todo el tejido comercial, la restauración que se... ...prepara para este momento y fundamentalmente como dije lo más importante... ...que es la familia y la ilusión y sobre todo que cuando hacemos cosas bonitas... ...en Arona tienen ese alcance, esa implementación de todos trabajando a una... ...por reforzar y por también entender de la buena estrategia comercial... ...que se hace aquí y que creo que puede ser también ejemplo... ...de otros lugares que diseñen este tipo de acciones... ...y que redunden también en el beneficio de la comarca... ...por lo tanto creo que todo se ha preparado para que las galletas brillen... ...para que tenga esos 10 años de compromiso permanente... ...y sobre todo de saber que la generación de empleo... ...el apoyo de la administración pública es cercana, es real... ...y es constatable con todas estas acciones que vamos a compartir juntos en estos días... ...a todos ustedes muchísimas gracias y visiten esta zona comercial... ...visiten las galletas y conozcan también todas las cosas que aquí hay... ...y que han sido también punta de lanzadera para nuestro municipio... ...como ejemplo a seguir en esta comarca sur... ...muchísimas gracias a todos y nuevamente muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!